La siguiente cajita es de Sackfit Avenue y es una fragancia que he tenido en mi wish list o en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo, pero no la encontraba por ningún lugar, yo no sé si esta fragancia está descontinuada o qué, pero la encontré en Sackfit Avenue y yo tenía un cupón de descuento del 20% que ellos me mandan casi todos los meses y cuando no encuentro una fragancia en lugares de descuento en website que ofrecen descuentos y están más económicas, ocupo el cupón de 20% para comprarla en Sack, vamos a ver, es la fragancia de Queer Noir de la colección privada de Armani Beauty. No voy a hacer la primera impresión ahora de este perfume Queer Noir porque voy a hacer la primera impresión de otro que tengo ahí, pero como les digo, esta fragancia ha estado en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo. Les voy a leer las notas y un poquito acerca de esta fragancia por la cual decidí adquirirla y siendo que la compré en Sackfit Avenue, les voy a leer la descripción de esta fragancia en Sackfit Avenue. Esta fragancia es de la colección de las mil y una noche de Armani, de la colección privada de Armani y es un tributo legendario, dice, a los cuentos de las mil y una noche, inspirado por los esplendores del oriente. Esa es una de las cosas que me llamó la atención de esta fragancia, yo las vi cuando tenían toda la colección casi nueva reciénmente, colección reciénmente salida al mercado creo en, o reciénmente traída al Nisman Marcus hace bastantes años y olí varias y me encantaron, las sentí tan elegantes y esta es una de ellas. Pero ya casi esas están, la mayoría ya no salen, son pocas las que tiene la colección privada que sean fuertes como era esta, yo no sé si esta sea una nueva fórmula, las nuevas formulaciones son bien ligeras y a mí me gusta que huelan fuerte. Y sus notas de salida son sandalwood, rosa, coriander y nutmeg. Tiene las notas de en medio son guaya, wood y también tiene oud, que es una de las notas que me encantan en las fragancias, en los perfumes. Y las notas de la base son vainilla y benzoing. Imagínense cómo debe de ser eso de rico. Y lo que me gusta mucho de la colección de las mil y una noches de la Armani Privé Beauty es que son como místicas, como les digo, son fuertes, son como profundas, como oscuras y duran mucho en la piel. Eso fue lo que yo sentí con las muestras que me regalaron hace años, pero como les digo, si son nuevas formulaciones, quién sabe. No la vamos a abrir el día de ahora, pero yo voy a hacer un video de primera impresión con esta fragancia, porque como la olí hace años, ya ni me acuerdo cómo huele. Y es una fragancia cinco estrellas en las reviews de Sackfit Avenue. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente cajita, a ver qué es el otro producto que ordené. Esta siguiente cajita es de Max Aroma y es otra fragancia que ordené de Max Aroma. Me gusta mucho cómo Max Aroma empaca los productos. Siempre vienen bien empacaditos. Y otra cosa que me gusta de Max Aroma es que bien rápido le hacen a uno delivery. Las entregas son súper, súper rápidas. Y ahora viene también una muestra. Y esta es una muestra de un perfume de Atelier de Source. Se llama Blanc Polychrome. Esta la voy a oler al final. No me lo voy a aplicar en la piel, pero tengo curiosidad de ver cómo huele. Pero si dice Blanc Polychrome, me suena como que es de esas fragancias que huelen a laundry. A Y Mosque. Ya la vamos a oler. Miren qué bonito los envuelven. Very perfecto. Ay, qué contenta estoy de tener esta fragancia en mis manos. Esta es Island Lush. Así es como se llama Island Lush. Y esta es de esta compañía que se llama Goldfields & Banks en Australia. Aunque la fragancia dice acá que está hecha en Francia. La quise adquirir porque yo soy amante del Sandalwood y del Oud. Y en las fragancias. Y esta se supone que es una fragancia de Sandalwood. Y se llama Island Lush, como ya dije, Sandalwood South Pacific. Y es parte de la Botanical Series Collection de Goldfields & Banks. Esta fragancia viene en un envase de 100 ml. O trae 100 ml de producto 3.4 onzas. Y acá les voy a leer un poquito de los detalles acerca de esta fragancia. Yo la quise comprar, como les digo, porque es de Sandalwood. Y además es una fragancia que es nueva en el mercado. Y como a mí me gustan las fragancias de Sandalwood, dije, oh, wow. Wow, quiero probar esta fragancia. Porque la otra que tengo de Goldfield & Banks. Ay, se me ha olvidado el nombre ahora que lo quiero decir. Les voy a dejar la foto acá. Esta fragancia es una de mis favoritas. Y ya viene la temporada de usarla. Las notas de esta fragancia por las que yo decidí comprarla. Es porque tiene Sandalwood de South Pacific, Sandalwood de Australia. Tiene doble Sandalwood. Tiene bergamota de Italia. Tiene pink pepper. Nutmeg from Indonesia. Nutmeg de Indonesia. Tiene ginger o jengibre. Tiene geranio de Egipto. Guayagut de Paraguay. Sedalwood de Texas. Pachuli de Indonesia. Betty Verde de Haití. Tiene benzo in the Laos. Y tiene leather o cuero o piel. Este perfume está bien prometedor. Y no me aguanto por hacer la primera impresión y contarles si me gustó. Vamos a pasar a la siguiente cajita. ¡Gracias! ¡Gracias!